Bienvenidos En esta sesión vamos a estar probando el enrutamiento estático Nuestro objetivo será configurar una red como la mostraba en el diagrama La cual consiste en dos LANs La LAN 1 será la 192.168.0.0 con prefijo 24 Eso significa que tenemos hasta 254 hosts Lo mismo con la LAN 2, solo que la dirección será la 1.0.0 En el caso de la red 1, la que conecta los dos routers Será la 10.0.0.0.30 Recuerden que ese prefijo nos da un máximo de dos hosts en esta red En este diagrama, dos círculos básicamente representan los routers Y los cuadrados los switches Entonces comencemos con la configuración Aquí tenemos el Packet Tracer Esta es la versión 5.3 Entonces vamos a comenzar configurando las redes LAN Entonces para ello básicamente vamos a comenzar agregando dos switches Uno para cada LAN Entonces vamos a agregar dos máquinas por LAN Una vez que tenemos los equipos listos Los vamos a conectar En este caso vamos a utilizar una conexión tipo Copper Straight Through El Packet Tracer El Packet Tracer El Packet Tracer del switch Lo mismo en la segunda computadora Lo aplicamos lo mismo para la segunda LAN Lo aplicamos lo mismo para la segunda LAN Procedemos a configurar las direcciones de cada LAN Procedemos a configurar las direcciones de cada LAN Lo que es sugerida por el Packet Tracer En este caso Vamos a dejar en blanco el Default Gated por ahora Bien Hacemos lo mismo con la LAN 2 Recordando que la dirección de red es la 192.168.1.0 1.0 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 2.0 2.0 2 0.0 1.0 3.0 2.0 2.0 3.0 1.0 2.0 Trusting 3.0 2.0 1.0 2.0 parte de acá que dice Successful, hacemos lo mismo con la otra LAN y también nos damos cuenta que dice Successful, entonces hasta ahorita hemos configurado de manera exitosa nuestras dos redes LAN, ahora entonces nuestro objetivo es poder generar comunicación entre ellas, vamos a organizar esto, si nos vamos al diagrama, entonces lo que tenemos configurado básicamente es esto, tenemos la LAN 1 y la LAN 2, no soy muy bueno dibujando el PainBridge, entonces lo que necesitamos ahora es establecer una red 1, es decir entre dos routers y luego conectarlos a cada uno de nuestras redes LAN, aparte de eso cada uno de estos routers va a necesitar una ruta para poder llegar al otro extremo, en ese sentido la ruta de este router será con destino a la LAN 1 y el siguiente salto obviamente será del compañero por decirlo de alguna manera en la WAN, entonces vamos a establecer la red WAN primero que todo, para ello vamos a elegir el primer router que está acá, por default estos routers no traen, al menos este no trae conexiones de seriales, pero en el packet tracer podemos agregar nuevos móviles así como lo haríamos en la vía real, el móvil que agregamos es el que dice WIT 2T, el cual agrega dos puertos seriales al router, para ello es necesario apagarlo, está el iconito de apagarlo, entonces arrastramos el componente y lo soltamos en cualquiera de los dos cuadritos negros y ahí está listo, se lo volvemos a encender, podemos revisar del estado que dice CLICK, que el router está iniciando, entonces vamos a esperar que el router termine la inicialización, o sea ya está listo, entonces lo que vamos a hacer, vamos a copiar este router y lo vamos a pegar, básicamente estamos sacando un clone del mismo router, ok, entonces lo primero que vamos a hacer, le vamos a cambiar el router, ok, eso es lo que hemos hecho básicamente, ya hemos sacado un clone al primer router, le vamos a cambiar el nombre para no confundirnos, vamos a poner router 1, ok, entonces vamos a establecer la conexión WAN, por ahí vamos a utilizar cualquiera de los dos cables seriales, seriales WAN, en este caso vamos a seleccionar el que dice serial DC, recuerden que en este, el primero que ustedes seleccionen, básicamente es el equipo al que deben asignar el clock rate, vamos a utilizar el mismo serial, entonces vamos a ir a configurar la interfaz serial del primer router, recuerden que nuestra red 10, triple 0, vamos a asignarla 1 acá, y aquí si vamos a cambiar la máscara sugerida, por la máscara que nosotros hemos decidido, recuerden que este es el primer router, así que le vamos a asignar el clock rate, el clock rate en este caso de simulación puede ser cualquier valor básicamente, el último que nos queda es activar la interfaz, una cosa interesante del packet tracer es, si ustedes se fijan en la parte de abajo dice, equivalent iOS commands, estos son los comandos, básicamente que ustedes utilizarían, si estuvieran configurando o haciendo esta misma configuración en un equipo físico, así que vamos a configurar el segundo router también, y lo vamos a activar, entonces si ustedes fijan, una vez que tenemos configuradas las dos interfaces, las lucitas estas cambian a verde, lo cual significa que hay una señal establecida, entonces para probar la conectividad entre los dos puntos de la red 1, igual podemos utilizar el pin, vamos a limpiar acá, y entonces ustedes pueden corroborar que aparece Successful, lo cual significa que la comunicación es exitosa, entonces ahora vamos a conectar cada uno de los routers a su respectiva LAN, entonces para ello igual, vamos a utilizar el coppers straight through, igual que vamos a estar conectando al switch, entonces el router tiene dos fases de internet también, conectamos al switch, hacemos lo mismo con el otro router, entonces ahora nos queda configurar la interfaz, fase ethernet de cada uno de los routers, recuerden que lo conectamos en el fase ethernet 00, ahí se alcanza a ver, se va mal fase ethernet, recuerden que esta es la LAN 1, así que dirección de red debe ser la 00, vamos a elegir la 01 para el router, vamos a dejar la dirección, la máscara de red, perdón, sugerida, luego activamos la interfaz, hacemos lo mismo en el otro router, primero asignamos la dirección IP, vamos a dejar uno a uno y la máscara de red sugerida, no olvidar siempre activar la interfaz, entonces ya con eso, tenemos configuradas todas nuestras interfaces, si ustedes se fijan la lusita del cable del router del switch, se puso en verde, así que el router y las dos máquinas del LAN 1, deberían tener conectividad, ustedes lo pueden corroborar ahí en la ventana de mensaje, vamos a limpiar acá, vamos a probar conectividad en la LAN 2, entonces lo último que nos queda, es establecer la ruta en cada uno de los routers, para hacerle ver como llegar de un extremo a otro, entonces en primer lugar, vamos a elegir el segundo router en realidad, entonces nos vamos a ir en la parte donde dice Routing, vamos a elegir Study, entonces fíjense bien, esta ruta básicamente debe decirle al router, como llegar a la LAN 1, entonces la dirección de red de la LAN 1, es la 100 de 92, 168, 0, 0, la máscara de red aquí si le damos cuenta de teclear, 0, el siguiente salto, en este caso, el 10.0.0.1, que es el compañero en la WAN, lo mismo, siempre fíjense en la parte de abajo, que aparecen los dos comandos, equivalentes en el IOS, entonces vamos a configurar la ruta, igual en el otro extremo, lo vamos a la misma parte, entonces la ruta aquí es a la inversa, o sea la red destino debe ser 292, 168, 1, 1.0, y la máscara, 2, 5, 0, recuerden que el prefijo es 24, en este caso es el 2, le damos a, entonces lo último, que nos queda, para hacer posible la comunicación entre las dos LAN, es ir a cada una de ellas, y configurar el gateway, perdón, recuerden que es el 0, 1, hacemos eso con las dos máquinas, LAN 1, hacemos lo mismo en la LAN 2, y una vez completado todo esto, podemos probar que, en realidad las dos LAN se comunican, enviando de nuevo un, 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 de tipo PIN, ¿sí? solamente la primera vez falla la conectividad, simplemente damos doble clic, para repetir el proceso, y van a ver ustedes que, eh, la comunicación es exitosa, podemos probarlo, desde la segunda computadora, ¿sí? repetimos el proceso, verificamos que, la comunicación sea exitosa, ¿sí? igual podemos probar, a la inversa, y van a ver ustedes que, en ese caso la comunicación es exitosa, ¿ok? bueno, eso es todo por hoy, gracias, ai